¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? низas Zoo, así que tienen 이해ada poco más es que hay televisiones y como bueno y dijimos cómo tienen diines con sean así sean estudios nos estudios Rispaygipas, jolje, jorjok, bankoman, rispaygipas. Otach, mercadoman, ima, rantipakok, rispaygipas. Karupi, ilas, paygipas. Chainatach, ach, karunakunawan, tupas, paygipas. Imatatach, ruayman, si chum chai COVID-19, sutiok, onjo, inyoha, piña, katinga. Si chum, onjo, chkankina, chai COVID-19, onjo, iwan, hina, spaja, chum, katawayog, ponchaume, ancha, kuitadosneog, kanayki. O chainalatach, ka ikunatar, ex, senayki. Sasachakumkim, huayram, ilpoipi. Kalenturawang, mikanki, kimsa, otawa, ponchao, omaspas. Hasgoykim, lyumpaita, nananga. Simikipa, patankunapas, makikipas, otach, chakikipas, ojianja. Si chum, kai, nishanchikuna, kanja, mai, hilampas, hampe, hinabtingha, othaimang mirinayki, doktor man, hawaikamusu, naikipas. Si chum, kai, COVID-19, onju, iwan, kaspahan, samanaikim. Mana, maimampas, iriwachchum. Hunyunakuikunama, nitach, eskuela, manpas, otach, liam, kahpas. Sapalyaikim, huasikipi, kanayki. Hinalyatax, maskarillawan, kanayki. Ama, pimampas, kontajiarunaikipas. Pursoximetro, nishan, sotiyok, aparatuta, rantispaykim. Nyatax, nyatax, chayuan, hawanki, yawarnikipa, oxigenon, kasxanta. Ayin, kaptingha, yawarnikipa, oxigenon, kasxanta, iskontchun, kaspichayo, otach, pachak, nishan, kama. Sichun, chaimanta, menos, kanja, hinabtingha, othaimang mirinayki, centro de salud, huasima. Yuyaitax, hauasubtiki, doktor manmininki, celular nimpi, ayin, kausai, aplicativo, churanampa. Chayinapi, urunra, sinipi, imapas, kajkuna, otach, hampikunatan, williamu, zonaitipa. Nyuhanchiha, sotiyam kanchi, manam jipamanha, kutinanchikyo. Chayiraikum, harkanakosun, kay kobitmanta. Ama, kuyas kanchikunaman, kay unhoi, chayarunampa. Paikunaha, chayinariata, peru suyunchikpas, hamkunawang mikajkan.